¡Bienvenidos a Common Investment! Hoy quiero que me acompañes a conocer un poquito más de qué es lo que se hace en un día de muertos en Mérida. Así que ¡vámonos! La gente aquí en Mérida también acostumbra a visitar los cementerios o panteones y pues el objetivo es traerle flores, arreglar, limpiar un poco pues la tumba y así recordar de una mejor manera a sus fieles diplomatas. En este hermoso paraíso yucateco festejamos el Hanal Pishan, que significa comida de las ánimas. Es una tradición maya y básicamente consiste en poner un altar que es para recordar de una manera especial a todos nuestros seres queridos que se han adelantado en el camino. Y pues bueno, se pone ofrendas desde fruta, panes, velas, juguetes, flores, cada quien lo puede decorar de acuerdo a lo que a nuestro familiar le gustaba. Y la comida especial que no puede faltar es el pip o mupipollo, que básicamente es un tamal que se hace con maíz, manteca de cerdo y se puede rellenar con pollo, con cerdo. Lleva un col y se envuelve con hoja de plátano. De verdad es una delicia. Y si tú quieres probar un rico pip o mupipollo, tienes que conocer la cocina económica La Lupita. Se encuentra muy cerca del Parque de la Ermita y además venden otros platillos tradicionales. Así que tienes que probarlo. Se dice que para el Día de Muertos, nuestros fieles difuntos tienen permiso de venir a visitarnos. Y dicen que el 31 de octubre es dedicado a los niños y el primero a los adultos. Si a ti te gustaría conocer qué actividades hay en este paraíso yucateco para estas fechas, te recomiendo que entres a la página de Mérida, donde ahí vas a poder ver actividades, eventos y el tema de los horarios. Y si te gustan los pueblos, aquí tenemos muchos municipios realmente llenos de tradición, así que también te invito a conocerlos. Y cuéntame un poquito más sobre cómo se festeja el Día de Muertos en tu estado. Aquí en Mérida, Janal Pichal. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Mérida, Janal Pichal.